Durante el arranque del séptimo concierto de la Academia con un tributo a Timbiriche, el juez Horacio Villalobos le dijo perroada al Ramones porque no lo invitó a su segunda boda. Durante la transmisión, y después de la intervención de Dalia, Villalobos abordó el tema de las bodas pues la canción interpretada le recordó dichas festividades, lo que no se esperaba la audiencia, es que el comentario tornara un insulto para el conductor del reality show. Dalia, esta canción la cantan en todas las bodas y me faltó interpretación, dijo el juez. Ante lo que Ramones respondió en tono burlón, Horacio no sé si vayas a todas las bodas. En cada ejemplo mencionas una boda. En tu boda la tocaron, pero en la primera, ¿por qué a la segunda no me invitaste? ¿Qué perro eres? Yo que soy tu amigo. Te pasas, contestó Villalobos a la respuesta del conductor. Con información de Televisión Notas. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.